Nunca había querido a nadie así y ahora que te tengo Te entrego el mundo con tarde tener tu amor Y estés conmigo Tú me haces sentir tan feliz Tú estás clavada dentro de mí Con tu amor en mi corazón Tú llenaste mi mundo vacío Tú estás clavada en mis sentimientos Con tu amor en mi corazón Me gusta tu pelo, tu cuerpo Tus ojos tan bellos, todo es tan perfecto Cuando ella me toca, mi piel se alborota De tanta pasión Cuando hacemos el amor, ella grita, ella llora Sin importar el mundo, sin importar las horas De tanta pasión que hay entre los dos Es porque ambos nos amamos Ay, 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 yo Lloro en guitarra Con sentimiento Tu reina Sabesú Tú me haces sentir tan feliz Tú estás clavada dentro de mí Con tu amor en mi corazón Tú llenaste mi mundo vacío Tú estás clavada en mis sentimientos Con tu amor en mi corazón Con tu amor en mi corazón Me gusta tu pelo, tu cuerpo Tus ojos tan bellos, todo es tan perfecto Cuando ella me toca, mi piel se alborota De tanta pasión Cuando hacemos el amor, ella grita, ella llora Sin importar el mundo, sin importar las horas De tanta pasión De tanta pasión que hay entre los dos Es porque ambos nos amamos Tú y yo Nacimos para amarnos Tú y yo Estamos enamorados Tú y yo Nacimos para amarnos Tú y yo Estamos enamorados Charu guitarra Tu reina Samsung Zoom Zoom